Está el sur de California. Desde hoy se pronostican temperaturas de hasta 115 grados, algo que hace más difícil el trabajo de José Bajo el Sol. Tenemos que sacar el trabajo diario, se acomode el lugar y con los muchachos también verificar que no se nos vaya a deshidratar alguno. La ola de calor más intensa y más larga de este año que se estima dure hasta el lunes a las 8 de la noche, siendo el domingo el día más cálido. Las autoridades emitieron la alerta FLEX para que los residentes conserven energía voluntariamente hoy entre las 4 y las 9 de la noche, con posibilidad de extenderla hasta el lunes para evitar que se sobrecargue la red eléctrica causando apagones. Varias ciudades han abierto centros de enfriamiento para proteger a los más vulnerables. Nos dan comida, nos ponen el clima agradable. El calor lo sufren hasta en algunas escuelas donde se han visto obligadas a cambiar los horarios de clase por problemas con los aires acondicionados. Y hay dos abanicos y como quieran no da aire. Algunos, a pesar de trabajar bajo techo, se les duplica la temperatura al sumar el calor de afuera con el del horno. Tomar mucha agua para hidratarnos y no sentirnos muy cansados ni débiles. Además de hidratarse, los expertos recomiendan evitar salir de casa durante las 12 y las 2 de la tarde cuando el sol pega más fuerte. Y para quienes trabajan al aire libre... Comenzar más temprano cuando el sol todavía no sale o planearlo para la tarde.